Son tus ojitos, es tu boquita, eres bella desde el cabello hasta la punta de los pies Y ella es la bella y es la dueña de mi vida, es maravillosa, es todo lo que pedí Y ella es la bella y es tu moñequita, lo que yo daría por ti Te mando un saludo, Elia, la fan es mi enamorada, un beso, está aquí detrás de la cámara Entonces no es como, no se me ocurre nada que decirle, pero un beso, muchas gracias, muchas gracias